¿Qué pasa aquí que el amor no se usa? Es una palabra no más. Me encuentro perdida, lo siento, no entiendo. Perdóneme por preguntar, me siento extraña en la ciudad. ¿Por qué está mal decir yo te amo si es esa la pura verdad? Si el amor les asusta, tal vez no les gusta. Me sentaré aquí a esperar, soy extranjera en la ciudad. Me gusta soñar que un día veré junto a ti. Y el amanecer, es que lo hago malo, me equivoqué. Pregunto, ¿alguien puede responder? ¿Me tomas? ¿Me dejas? ¿Cuál es la diferencia? No sé qué estrategia usar. Tal vez si me dieras alguna sugerencia, ¿cómo podría rechazar siendo extranjera en la ciudad? Te ruego que me cuentes cuál es el panorama. Si amar es imprudente y por eso nadie ama. Y en especial quisiera saber si no es asado el romance de otra era. ¿Con qué lo ha reemplazado? ¿Con qué matan deseos? ¿Con éxtasis virtuales? ¿Con orgías por chateo? ¿Qué tiempos tan sensuales? Dime, el amor es un entretenimiento, un arte olvidado, tal vez. Si amar les asusta, tal vez no les gusta. Me sentaré aquí a esperar, soy extranjera en la ciudad. ¿Cómo no te enteras que yo estoy disponible? No me lo puedo creer. Me tienes enfrente, no soy invisible. Tiene que haber algún tipo sensible. Y si además tuviera un lujoso convertible, no lo podría rechazar. No lo podría rechazar. Siendo extranjera en la ciudad.